Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo Sporty Chic. El estilo Sporty Chic o Deportivo Chic es un estilo que hoy en día está muy de moda y que supongo que a raíz del confinamiento las grandes marcas han apostado por prendas de estilo deportivo muy casual para conseguir que la gente esté cómoda tanto en sus casas como si sales a la calle. La cuestión es que este tipo de prendas deportivas mezcladas con prendas más formales o más de calle es una mezcla que a mí personalmente me gusta que la llevo usando hace tiempo. De hecho, lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos del estilo Sporty Chic sería el uso de bambas. Las bambas, las zapatillas de deporte, se agregaron a la muda callejera hace ya bastantes años y siguen estando de muda. O sea, es un zapato que vino para quedarse, yo creo. Esto no hay marcha atrás. Y ahora más que nunca lo vemos continuamente y de hecho si quieres ir cómoda, pero a la vez darle un punto más moderno a un look sencillo, la opción de llevar bambas pues es lo mejor. ¡Gracias! 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 Una de las bambas una prenda que ha vuelto y que está súper de moda son los pantalones del chándal. Pueden ser el típico pantalón del chándal con la pata del pantalón recta y con las rayas estas laterales que se llevaban también hace muchos años o el clásico pantalón de chándal con la goma elástica en el tobillo que de hecho yo me he comprado unos hace poco y que cuando lo vi pensé me encanta que vuelva esta moda porque estos pantalones los voy a usar en casa para estar cómoda cuando no quiero ir en pijama pero también me lo puedo poner perfectamente pues con mis bambas, con un abrigo y con un jersey en lugar de la sudadera para no ir todo del chándal con un jersey por ejemplo ya se le das ese punto más urbano, más casual y no tan deportivo. Aún así tanto si es solo como si es el conjunto entero está muy actual esta moda y creo que queda bastante bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además también puedes usar la parte de arriba del chándal, la famosa sudadera. No sé si en otro país que me estáis viendo se dice de otra manera pero sudadera es la típica parte de arriba de un chándal que lleva o no capucha y este tipo de jerseys pues se usan muchísimo hoy en día y quedan muy bien para los casuales y para lo que es el estilo sportichic. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí que es cierto que al ser una prenda muy cómoda, muy casual, muy informal, hace que cualquier estilismo que llevemos, si es clásico por ejemplo, pues al ponernos el gorro de lana le da ese punto de informal que sería una clave para conseguir el estilo sporty chic y que a mí personalmente me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para finalizar, una prenda exterior, que son los abrigos tipo plumas o plumíferos, bien largos o cortos, que tienen ese punto de deportes de invierno y que realmente es una pieza que siempre ha estado actual de moda porque abriga y es muy cómoda de llevar. Y pienso que si quieres darle el punto deportivo a cualquier look que lleves, pues es una muy buena opción, además de ir muy abrigada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado este estilo tanto como a mí y si me están viendo por primera vez ya sabéis que te podéis suscribir, que subo vídeos como otros martes y para los demás que paséis muy buena semana. Si os ha gustado este video y queréis tener el estilo sporty chic como yo, ya sabéis, le dais a me gusta.